Conexión directamente hasta los Estados Unidos de Norteamérica Ok, amigo Freddy, ¿qué le ha parecido el trato directamente aquí en la agencia? ¿Todo chévere? Todo bien, todo bien Gracias a Dios Bueno, además quería decirte amigo mío que un aplauso para ti mismo, que Dios te bendiga Ok, y feliz viaje No sé si esta persona resistirá o qué, pero vea Está gravísimo Gravisimo, gravísimo No sé si resistirá Lo dejaron aquí y ahora que estoy escuchando que está gritando vengo bajando y veo al personal ahí Pero ¡Gracias!